Formaré una cosa, y es que, Títeres del Pacífico 3 y Aquaman 2 se estrenará en 2022. Y sí, pues, pues es que todavía no se confirmó una tercera película del Títeres del Pacífico. Pero, película dicen que se entra a mediados del 2022, así que Aquaman 2, ya sabemos cuánto se estrenará, pero sí que sí en 2022. Así que...